Música Amigos y amigas, estás en tu canal Mayraza, este video lo voy a iniciar Hoy viernes, lo primero que hice fue a cortarme el cabello porque les voy a platicar este video de que va a tratar Mañana sábado vamos a tener otra fiesta, ya sé que acaba de pasar la de mi niña, pero vamos a tener otra fiesta Mi cuñada va a hacer su fiesta de graduación, yo tengo dos cuñadas, me casé con mi esposo Alan y tiene dos hermanas La mediana, él es el más grande, luego sigue la mediana que ella es enfermera también Y la más chiquita que ya, primeramente Dios, ya también es enfermera y mañana va a ser su fiesta Y pues voy a iniciar con este video, les voy a decir como me voy a listar y todo Lo primero que hice es si no han visto mis otros videos, bueno antes que nada me presento, mi nombre es Mayra Si no han visto, la otra semana me alací el cabello y todo, pero no me gustó Ya había pensado llevar mi cabello, la hacía y bonito, pero las puntas no me gustaron Ya por eso mejor tomar la decisión de ser muy chongo Por eso no me había ido a cortar el cabello porque ahora con la pandemia, pues con la persona que yo iba a hacer ron Por eso no, ahora que yo iba a estar una persona y mira lo que me pasó Así, yo le dije, mmm, córteme las puntas y mantenga mi largo Yo lo tenía más o menos como por aquí A lo mejor no lo pudieron ver mucho porque soy china y aparte siempre traigo el cabello agarrado Y me dijo, ¿sabes qué? Dijo, lo traes muy pero muy maltratado y como tú quieras, yo te puedo cortar las puntas Pero sí hay que cortarme bastante y ya dije, pues más o menos cuánto Y ya me dijo, mira, más o menos así Y pues así quedé Sinceramente me siento incómoda A mí me gusta traer mi cabello largo Pero, pues, no es lo malo de no poner atención y me descuido mi cabello Y aparte como yo siempre ando de enfermero Bueno, soy enfermera, traigo un chunguito Pues no le noto tanta importancia a traer tu cabello bonito, largo No, o sea, yo siempre traigo mi cabello agarrado Y hasta ahora que me quise lasear el cabello, pues, fue lo que pasó Y, pues, vamos a iniciar este video Como les digo, este video es de todo lo que vamos a hacer en la fiesta Por fin, ya mi señora ya oficialmente ya es enfermera Pero vamos a su fiesta Y, pues, iniciamos con esto que me quedé sin cabello Bueno, vamos a iniciar este video Que tengan un bonito día Y muchas gracias por sus videos y comentarios Vamos a iniciar Bye Me acabé de bañar Ya, por fin me acabé de bañar Mira, ahora sí para que vean cómo me quedó Este ya lo había comprado desde hace un mes Un mes más o menos lo había comprado Lo más que no lo había usado Porque yo sabía que mi cabello estaba feo Y dije, pues, ¿para qué le pongo tratamiento? Mira, está nuevo, si se puede ver Este me costó a 50 pesos Me dijeron que era muy bueno Y, pues, voy a hacer esto Yo quería hacer esto de cortarme cabello y todo eso Antes de la fiesta de la niña Pero la verdad no hubo tiempo Las primeras imágenes que les pasé es de la feria Yo no he ido La verdad, yo no he ido Porque, pues, como que tengo miedo de tanta gente Y no por mí Sino que vaya a contagiar a mi bebé y a mi abuelita Y aparte, pues, yo trabajo Y si me contagio, contagio a varios pacientes Y como que no me parece bien Por eso yo no he ido a la feria No sé, ya se va a acabar este miércoles No sé si vaya, la verdad Pero sí, ese es mi miedo que tengo Pero bueno Ahí fue donde ayer la de la estética Para que me cortara el cabello Ya después tomé oruga Esa oruga que dieron, esa pequeñita Es una oruga pequeñita Hay una medianita y hay una más grande Aquí en León cuesta 12 pesos el pasaje No sé si esté caro o esté barato Pero siento que sí está un poquito caro Porque cuando voy a Guanajuato Y me subo un camioncito Me cobran 5 pesos Por eso digo, no sé No sé cuántos son los pasajes Pero aquí son 12 pesos Y esas son las orugas Si quieres viajar Hay diferentes partes Llegan al centro Llegan a diferentes partes Hasta eso ahorita ya orugas Hay en diferentes partes Y pues esa es la entradita que les puse Y como les digo Yo quise hacer todo esto Antes de la fiesta de la niña Pero no me dio tiempo Y ahorita la verdad Si estoy un poquito desocupada La niña está con sus abuelitos Y yo nomás estoy esperando A mi esposo que llegue del hospital Para irnos por ella Y dije de una vez lo aprovecho Pero sí me quería cortar el cabello Me quería hacer muchas cosas Pero no pude No, no tanto Porque a pesar de que organizé con tiempo Pero sí hubo detalles Que al último los tenía que hacer Y aparte tenía que estar al pendiente De la niña Que comiera Que durmiera bien Y muchas cosas de la niña Por eso dije No se pudo Ahorita sí lo voy a hacer Ahí disculpen los cuetes No sé En enero que sea Ah Es la fiesta Son unas fiestas Ahí disculpen los cuetes Pero sí Como les digo Lo voy a estar usando Me dijeron que era muy buena Tienes que lo usara como crema Para peinar Por eso lo voy a estar usando Y miren Se me sigue cayendo el cabello Para que vean que Si por sí ya tengo bien poquito Pero sí se me cae mucho Desde que tuve la niña Ay Siempre he batallado mucho de eso Bueno Creo que ya está el cabello Ahora Me voy a poner esta mascarilla Esta mascarilla es de uva Para que mi cara se vea bonita mañana Esta la compré En Shopping Es pedido Ahí hay un video De como lo hice Y si no me equivoco Me costó 5 pesos Es la primera vez Que me prende una de estas Y pues vamos a empezar Porque me voy a poner una mascarilla A ver como me veo Porque mañana me quiero ver bonita Si quise hacer todo esto En la fiesta de la niña Pero no me dio tiempo Por eso dije no Ahora sí lo voy a hacer Y miran los platico con ustedes Un poquito Porque siento que a veces No siento de que Nada mas Ay el menú y esto Pero no Y pues muchas gracias Por sus comentarios Espérenme Déjenme quito este pelo Que me está molestando Bueno Ahí me estoy maquillando A las 11 de la mañana El evento es a las 8 Pero quiero iniciar con tiempo Lo primero es Me desmaquillo En la parte de abajo Siempre me queda como que Algo tipo oscurito De tanto maquillaje Que a veces uso Ya después me pongo Esta cremita Que tiene bloqueador Como les digo El evento es de noche Pero ya quiero tener Mi cara protegida Todo el día Después me pongo Este corrector Este lo compro En la tienda del sol No sé Que marca sea Me gusta Y miren Trato de ponerme bastante Porque ojeras Yo siempre tengo Ya después me pongo Esta base Esta base Es de la marca Jafra Y me gusta Como me deja la piel Hasta eso si Ya lo siguiente Que hago En este caso Me voy a poner Esta sombra Es de la marca Bisú Es un tono gris Nada más me voy a poner Esta sombra Porque no quiero Hacer combinaciones Porque como les digo Yo no sé mucho De maquillaje Por eso no quiero Hacer tantas combinaciones Ya después me paso Esta brochita Para que La sombra Me quede bien Y me enchino Las pestañas Es un maquillaje Muy sencillo A pesar de que Va a ser de noche Pero si quiero Algo ya sencillo No me quiero Ver tanto Tan maquillada Y miren Ya después Me hago Esta rayita Ahí ya me había Hecho con un ojo Porque si batallo Trato de que me quede Lo más bonita Que se pueda Y ya después Si no me queda bien Ya me paso Este lápiz Para que como que Se haga un poquito Bien Porque si a veces No me queda bien Ya después Me pongo Este Fijador De maquillaje Este siempre Me gusta mucho Porque si me ayuda Si me ayuda Bastante A que quede El maquillaje Ya después Me peino Las cejas Y al último Voy a poner Este labial Este labial Es color mate Ahorita no voy A usar un rojo Porque como les digo El evento Está en la noche Nada más quiero Y me voy a pintar Las uñas De este color Es de la bomba Es como tipo Brillitos Y miren Así de fácil Va a estar Un maquillaje Ya solamente En la noche Me voy a poner Labial rojo Pero así va a ser Un maquillaje Este vestido Me lo voy a poner Y a pesar de que La otra semana Usé un vestido También de este color La verdad Ahorita no me siento Como que muy a gusto Con mi peso Y pero Por eso dije No este vestido Ahí va mi bebé El vestido Se mandó a lavar Quise usar el vestido Dos veces Porque es un vestido Que cuesta Un poquito caro Por eso dije Más vale la pena Que mi bebé Use dos veces El mismo vestido Si se mandó A lavar Ya nada más Le puse como Esta tipo Coronita de flores Para que sea diferente Segundita mi bebé Aislin Ay que bonita la bebé Tu papá lo tiene Y no lo quiere bajar Hasta que te vayas Para allá Y pues aquí Ya estamos sentadas Esperando A que nos sirvan De comer Aquí ya es el evento No grabo muy bien Porque ya saben Que hay música Y pues no se puede Empezamos con esta bebida Que nos dieron De entrada Ya después Nos dieron De entrada Una crema De elote Las cantidades Son un poquito Pequeñas Pero así son Como que El menú Aquí está mi bebé Ella le dieron Papitas Ya de plato fuerte Fue pechuga Rellena de jamón Con zanahoria Broccoli Y de postre Dieron Esta crepa Con crema Ahí estamos Con toda la música Todo lo que da Yo estoy cuidando A la bebé Es lo malo De llevar Nuestros nenes Ya después Hubo banda Si hubo banda Pero como se digo No puedo poner la música Porque ya saben Lo que pasa Pero nos la pasamos Muy pero muy bien Ahí estamos Ya después De DJ Siguió la banda Canticante Y aquí está Mi bebé Baile y baile Ella muy contenta Y todo Con la fiesta Ya trae su suetercito Porque ya era Un poquito tarde Así fue Más o menos Así nos la pasamos Un poquito De todo Y pues ahí está Su papá Tratando de que Baile la bebé Ya después Sí vamos a entrar A esta cabina Esta cabina Miren Es así Por la parte De afuera Aquí te toman Unas fotos Y ya por último Fue Este Se despidió Con mariachi Aquí les dejo Unas fotos Del evento Así fue Gracias a Dios Ya mi cuñada Por fin Ya es enfermera Y pues no podíamos Dejar las fotos De yo cuidando Mi bebé Y pues esta es La familia De mi esposo Y también mía Es mi cuñada Mi suero Mi suera Mi cuñada Yo Mi esposo Y mi bebé Bueno Que tengan un bonito Martes Que se la pasen Muy bien Si Dios quiere Nos vemos Con un video Más el día Miércoles Y esas son Las fotos De la cabina Que tengan Un bonito Martes Hasta luego Bye